El Resident Evil Revolución 2 A decir, no, pues que pinche pausa tan chica, tan cabrona, se echó el pinche Gizblade Es que esto hay que darle gente, para que ustedes, terminando de hacer el tag De ver una película, de buscar los videos que les estaba diciendo hace rato, gente O no sé Porque después de lo que les conté hace rato Les apuesto lo que sea, que van a estar buscando cosas sobre miedo En sus computadoras, en sus celulares, ¿no? Sí, sí, porque yo sé que les dejé así, la intriga De querer este... De querer seguir buscando más Lo vemos en japonés, ¿no? ¿Ahora tengo contenido descargable? No, es cierto, no tengo nada Sí, gentillo Se van a quedar con la intriga de seguir buscando más Queriendo este... Queriendo buscar más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Queriendo ver más videos sobre... Sobre miedo y todo eso Sobre miedo y todo eso Vamos a darle gente a este Resident Evil Reversion 2 Con la compañía de mi hermano Desde esa la toma, alguien me lo pidió Me dijo, no, pues hazlo en compañía de otra persona Porque la computadora sí está bastante idiota ¿De qué sirve que son computadores? Están bastante idiotas Sí, así dice, bueno, pues vamos a hacer la campaña Vamos a ver qué tal Qué tal está esto Ese es Bush, ¿no? Esa cinemática se parece mucho A la de Resident Evil 5 Donde Chris sale con su camioneta Y va llegando a lo que es este... Africana Y se escucha la canción La de Resident Evil 5 Y la de Resident Evil 5 Y la de Resident Evil 5 Que si tengo los cuatro capítulos No, todavía no No tengo los cuatro capítulos Es bastante triste Voy a... Voy a... Este... Tratar de... Juntar Hacer un... Un cochinito Para poder juntar los demás capítulos Y comprar bastantes, bastantes Juegos, gente Ustedes en el... Twitter como en el YouTube Lootman Petito Uno de ellos es el... ¿Cómo se llama? El Mortal Kombat X Que me lo pidieron Y el... El Outlast, gente El Outlast Quiero... He querido jugarlo ¿Desde cuándo? Recuerden para el cargo, Ms. Redfield ¿Cuándo empezó la haza? ¡Claro! ¿Cuánto tiempo hemos sido amigos? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes tiempo que me permito Le darte mal? Psst... Claire... ¿Puedes, uh... ¿Cómo ven a Moira, gente? ¿Si les late? Si, si, este... Si les dieron a escoger Entre Moira y... Sheryl Birkin ¿A quién escogerían ustedes? Una es de pelo negro Güerita De complexión delgada Hija del gran Barry Burton Y la otra es... Güera Igual complexión delgada Bueno, ni tan delgada Está más... Está más un poco más llenita Este... Es padre del... Del Birkin, ¿no? No es un hueso No es que... Moira es un poco más pelada Uh oh ¿Qué haces esta vez? ¡Fucking Barry! Toda vez que... ¡Juto Barry! Justo cuando me voy diciendo Lo de lo que es más pelada Y dice Puto Barry Encho Barry Yo llego la SWAT La SWAT Perdón La SWAT Ella también viene de escuela pública ¿Verdad? ¡Demo! ¡Qué muchos cristalazos! ¡Órale! ¡Claire Redfield! ¡Vamos con nosotros! ¡No! ¡Hay algún tipo de... ¡Claire! ¡Tssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has escuchado eso? ¿Hay alguien más en aquí? Oh, no. ¿Qué diablos? No podemos hacer nada aquí. No, por aquí no es. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cuchillo? Vamos a tomarlo. Va a servir de algo. Creo que estoy en el lugar. Ay, sí, que minche cobarde. Me toca alumbrar. Cuchillazos. Vamos a ver por dónde es. Por... por ahí. Por allá, ¿verdad? Ah, vamos a darle un cuchillazo al... Minche vidrio. ¿Dónde cobro? ¿Qué hay? Más papeles y reglas de... Monitorización de sujetos experimentales. Aquellos que participen en los experimentos deben seguir las siguientes reglas. ¡Neeh! Munición. No sé para qué, pero si no tengo arma. Estos no lo hagan da pedo. Esto agarra la pinche munición. No sé para qué. No sé para qué. Vamos para acá. Chicos de sangre. Alguien se está desangrando, gente. Alguien se está desangrando. Alguien anda en sus... Alguien anda en sus días. Pásale pinche moira, eh. Pásale pinche moira. Pásale. 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 No. Agárrala pinche moira. Ok. Alguien va a entrar. No. Alguien. No. 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 Ah, pinche zombie Casi me agarran a Bubi What the fuck? What the fuck? That was close That was close to me Why? You didn't have to push too much Run! Let's go, let's go, let's go Water, water, water That was a motorcycle Leave it Oh, ya la mató, ya la mató, ya me tardé, seguro Si, ese pinche zombie me sacó de pinche pedote Jeje, y lo que nos esperan, eh, los pinche zombies, ya sé que es el primero Jeje Que pedo? Vamos! Esa chingada colita Es la que andaban sus días, verdad? No, aquí son pinches asesinos, gente Vamos a buscar la pinche llave ¿Qué tipo de trabajo? Agh... esto no es bien Aquí está, verdad? Ah, no alcanzo ahora, arame, pinche Mayra Ah, no ma... Bueno, eso flota Mmm, yaa. Neil. No voy a seguirte. Ah, pinche muera, eh. Olúperale, pinche muera. Vamos por acá, a ver qué pedo. Qué pedo. Ahí están las caderas. Vamos a bajar. Ahí había un pinche. ¿Cómo se llama? Vamos al cuerpo, vamos al cuerpo. ¡Dios! ¿Cuál es ese sonido? La clave está desaparecida. Uh, ¿te vas a usar eso? Es más reliable que cualquier persona. Si lo dices. La clave debe haber cerrado cuando el cuerpo cayó. La clave debe haber cerrado cuando el cuerpo cayó. No, la primera. No, la primera. Somos gatilleros. ¡Cuidado! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, pinche muera! ¡No lejos de pedo, hija! ¿Qué es esto? ¡No lejos de pedo! ¡No lejos de pedo! ¿Cuándo va a terminar? ¡No lejos de pedo! ¡No lejos de pedo y probamos la clave! ¡No lejos de pedo! ¡Qué se fue? ¡No lejos de pedo! ¡ うum! Chingada moira Tranquilo hijo Ah gracias Eso es todo pinche moira eh Ya que hice Eso es todo moira Que chorica Oh carajo Vamos a poner esa pinche hierba Estoy herida, estoy herida, estoy herida No se pare No se pare No se pare maestro, no se pare No pues ya sabes, disparale a la pinche pared Oh, usted si me sirve verdad señor Oh que carajo Suéltame wey Suéltame wey Aguante maira, aguante, aguante, aguante Que pedo Ya no está sudando Ya no está sudando Ya no está sudando Tenemos que saldar Ah le podemos dar desde aquí Vamos a ver No se tienen que agachar No se tienen que agachar Ah, somos pros Pros, 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 pros Bien hecho moira, tú abres las puertas Tú te dedicas a abrir puertas Ya tenemos acá, ya estamos un poco más armados Necesitas una arma también, Moira No, realmente, realmente no, disculpa No hago armas, no después de lo que sucedió Si esta es una pinche arma, Moira Esta es media, no me voy Ay wey, ya pinche de Moira Ya la espalanca, Moira Pusa R2 Para realizar un ataque físico con las palancas de Moira De esta manera puedes incapacitar a ciertos enemigos Golpeándolos de por detrás de la palanca Moira puede, también es capaz de usar efecto golpe De tal a enemigos en el suelo con R2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dale, dale, dale con tu pinche palanca No, pinche Moira, traga más Te hace falta Te hace falta ver más Oh Una pinche niña Es la niña de las a quienes hablabas hace un rato Es la niña de las que les hablabas hace un rato Peche niña, pinche niña Sí, vi... algo Vamos a cargar Vamos a cargar Y da a mi pinche Moira 3 3 ¿Quién de la mierda está citando poesía? ¿Estás miedo? Puedes decirme, hablar conmigo. ¿Qué estás hablando? Esos brazos cambian color en respuesta a la miedo. ¿Y quién exactamente eres tú? Mucho sufrimiento. No sabes ni siquiera que seas miedo. ¿Está hablando con nosotros o con nosotros? No. 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 ¡Aquantame! 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 ¡Chimaya! ¡Ah! ¿Tenemos que regresar? ¡Carajo! Con razón, pensé que estabas ahí, pinche moira. Investígale, investigale, investigale. Puerta cerrada. Escuche algo maligno por ahí. Algo, algo choncho. Algo cabrón. ¡Que te acerque! ¡Vale! Dale del pinche. Dale de pinche. ¡Ahh! Le dien la pena a T'atema. Headshot. En fin. En fin. En fin. En fin. No hay nada. Aaaa. ¡Nos pinche ataca a mi! ¡Aaah! No, no mames No, no mames Ese zombie del último se bajó los chescos, eh No mames, primera muerte Primera muerte Quizás una vez que estamos fuera, podemos encontrar a alguien que nos ayudará Solo quiero salir de aquí No nos vamos a hacer nada ¡Suscríbete a nosotros! 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 A ver, ¿dónde estás, pinche moira? Tú corres, espalda, sigo, porque si no... Andas, cabrona, pinche moira, eh. Andas con Tokio. Vamos a bajar. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Sáquese, hijo. Sáquese. ¡Bugs! Por supuesto, tienen que ser búsquedas. ¿Qué? ¿Estás me confiando? ¿Qué? ¿Estás me confiando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí. Estaba casi un sanduícheo. ¿Es muy difícil de usar a todos los que se sienten? Bueno, al menos tenemos el poder. Eso debería ayudar. ¡Extremo, chingados, extremo! ¡Aquanta, aguanta, pinche moira! No voy a pasar. ¿Qué pasa a pasar, Dalokais? ¡Córrele! No voy a pasar. Ya diciendo que no se pasara Dalokais y el que se fue Dalokais fui yo. ¡Pinche moira! Es la cura, pinche moira. ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Estás me confiando? ¡Pinche moira! 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 Yo soy un pro Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Estaba casi un sándwich. Oh, estoy muy seguro que todo el mundo tiene una historia. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Bueno, no morimos ahora, no morimos ahora. No, madre, niña. No, 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 no. Mira, venga, no. Como, venga, venga, venga. Como, venga, venga. Deja a cargo, hijo de chingada a cora. Vas a ver. Chingada a cora, vas a ver. OAAH! ¡Chingada a eso! Ah, pero si no, yo estaba atrás Déjame, pinche culo, gente Vaya, conseguimos el engrane Pinche madre, estás loca Hija de su chico Cabrón Echela chingada, echela chingada Salieron los reos, salieron los reos ¿Y quién alcanzamos? ¿O qué? Jaja, pendejos Es como yo se batido, ¿no? No, pues está más pro ¿Qué? Carga, carga, carga 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 Estamos a punto de morir, no Ahí se ven nuestros Bueno, chingada ese lugar muy mucho ¿Dónde crees que estamos? No sé qué chingada es No sé qué chingada es Mi pulsera me habla ¿Quién eres? Quiero respuestas Yo soy el Overseer El miedo requiere un público y un conductor ¿Overseer? Tienes que ir a Vasek, donde la vida empieza ¿Qué quieres de nosotros? No, pinche... pinche moira, eh No, pinche moira, eh Amar, ¿nos mataron qué? Una o dos veces, dos, ¿verdad? Vale, shit Tenemos que irnos un poco más pro Y en el pasito se ve chingón, eh Nos va a salir el náhuaro ahorita Pinche puente, eh Dirigíte a la torre Oh, la torre Ya estás de pinche ratera, pinche moira Pareces de tepita, pinche moira, eh Y en el pasito se vean No, a ver No, 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 no No, no, no No, no ¿Ves? No, no No, no No, no No Tú De Snee Esto no es tu culpa. Me recuerda al moro slug. Tranquila pinche moira. No te pongas loca hija. ¿Quieres aventar el pinche bucaña hasta el suelo? Banco de trabajo. ¿Puedes mejorar e intercambiar tus armas en el banco de trabajo? ¿Mejorar equipa o quita piezas para mejorar tus armas? ¿Intercambiar y intercambiar armas para que lleves equipadas con las que tienes almacenadas? Recarga rápida. Daño nivel 1. Cadencia nivel 1. Vamos a poner la de carga. De carga rápida. Y... Desarrollamos aquí. Y a esta le ponemos la cadencia. Y el daño. Y ya. Es todo. No eh. Ni yo me salió de la gacha en las cuchillas. Estoy noob todavía. Por eso hicimos esta. A ver. Mira pinche moira. ¿Qué? ¿Hay munición cabrón? Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Y? No. Está muerto. Estás aquí. Voy a verlo. Déjame ver qué pedo. Claire también era electricista. Y sabe qué pedo con eso. Estudio no necesite. Y sabe qué pedo. Chicle sabe bien HD ahí. ¿Qué pedo con eso? Esto mejor funcionar. ¿Qué pedo? ¿Quién está grabando esto? Mi nombre es Moira Burton. Mi co-workers y yo nos llevamos aquí contra nuestra voluntad. No sé dónde. Tenemos estos... ...braceletos y esta chica chica está hablando con nosotros. Hay una loca hablándonos. ¿Quién ha matado a los otros? Por favor, enviamos ayuda. Por favor. ¡Tu estás cañando, pinche Moira! ¿Qué es este lugar? No, me han obtenido 1000 pibes Más pibes Oh Ahí se que nos faltaron 4 emblemas ¿No? Son 4 de 8 pero eso es que pero a son después en la de barry burton ahora se adquieren que haga ahora de barry burton gente vamos a darle que ya que te habilidades simón incrementa el poder de las bombas incrementa el poder de la madre de gacho incrementa el poder primer disparo incrementa la fuerza del ataque de la palanca de muera no incrementa el poder de ladillo aunque la posibilidad de autodía vamos a poner esa porque seguro todos vamos a ir con la pinche morrilla y ya la pinche lancha pedo ahora yo pensé que iba a llegar en un barco más chingón la sucia natalia pinche natal y cochina son mp3 del burton otra y escuchando son mp3 pinche de burton chico su cara a perder la morrilla a ver qué pedo Está bien cochina Y está drogada Está bien chema Qué pedo Qué pedo Está algo de la seca Aquí tengo de la seca, Barry ¿Con quién se fue, Barry? Si está bien pinche abandonado ahí, puro puto monstruo Ahora, sigues por el barco, pequeña chica, lo digo Tengo algunas cosas de adulto que atender, pero voy a volver para ti luego, ¿ok? No puedes simplemente dejarme No, 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 no Pinche mochila del Barry, bien pesada, no parece que va a la secundaria No voy a ser una seca por aquí No tienes autoridad, Barry, ante nadie Estás conmigo ahora Vamos A huevo, vamos a hacer, Barry Morria, sígueme, es cabrón, eh Morria, sígueme, es cabrón, eh La torre radio Eso tiene que ser ¿Qué estás haciendo todo el tiempo? ¿Dónde están tus padres? No tengo ni padres No tienes jefes, Mor? No, no sé por qué estoy aquí, solo estoy Ah, pinche morros, estás ahí Deja de indagar en mi barco, vente para acá Se agarra la munición, pinche morros, no te me escapes, cabrón Carajo Pinche morros Te voy a saltar tus pinches gates Y corres de lado Si estás bien drogada, hija ¿Tú me vas a guiar, pinche morros, eh? Corras tan rápido que estoy viejo ¿Vas por acá? ¿Vas por acá? Ah, un barril del chavo ¡Chíngate, chavo! Me acuchilla el chavo, drocho Mejor ni que te gusto, pinche morrita Cuidado Cuidado, ahí, pinche Cuidado, morra, que vienen los aliens Ya me lo chingué Te quedas ahí en la guagua, la pinche morra ¡Vamos! ¡Túbelo para acá! ¿Dónde es tu Muslims? ¿Dónde estás? Natalia Bueno, qué nombre de nombre Mi nombre es Barry ¿Barry? Pero sí, te llevo el manco en el lugar El monstruo 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 El monstruo